Música Hola, buenos días Feliz 18 de diciembre Hoy es vlog más 18 obviamente Ahorita voy a salir con mami Vamos a hacer unas compritas de navidad Y así van nuestros regalos Ya tenemos todos estos aquí Y aquí atrás hay más Porque obviamente no caben todos aquí adelante Eli que es mi sobrinita Los ha estado contando todos los días Y contó 30 la última vez Entonces en verdad yo no los he contado Pero bueno, ya aquí están algunos regalos Nos faltan otros Pero bueno, poco a poco van creciendo nuestros regalitos Entonces bueno, yo ahorita me voy a dar un baño súper rápido Un chapuzón Para arreglarme Y salir Christmas shopping con mami Nosotras estamos listas para salir Les quería decir algo Porque muchas me estuvieron diciendo Que vieron en el último video Que se ven los regalos en la parte de atrás Muchos me estaban diciendo Dios mío, cuántos regalos tienen Les voy a dar un pequeño tip para eso Empiecen a comprar los regalos en noviembre Nosotros venimos comprando regalos Por lo menos Jos y yo Empezamos a comprar los regalos A mediados de noviembre Ya nosotros estábamos diciendo Que vamos a empezar a comprar los regalos Porque son tantas personas Y a todas las queremos dar Entonces ese es un pequeño tip que les doy No dejen todos los regalos para esta última semana de diciembre Sino que empiecen a comprarlo en noviembre Y así a su bolsillo no le va a dar tan duro Yo empecé desde septiembre, octubre O sea, iba viendo y iba comprando Para que no se hiciera Incluso lo de la comida también Del 24 y al 31 Por ejemplo, quesos y esas cosas Los fui comprando y los fui guardando Porque sale muy caro Sí, igual si van ustedes a hacer Si ustedes van a hacer la reunión en su casa Vayan comprando la comida antes No se esperen para el 24 comprarla Porque los supermercados normalmente están full Que no cabe nadie O sea, comida que se pueda conservar Exacto Ahí están nuestros pequeños tips Tip de hoy Bueno, creo que ya terminamos Con uno de los regalos que estábamos buscando Miren todas las cositas que hay aquí Si te gusta pintar Me encantan estas cosas Las cosas que son para pintar, colorear Todo lo que tenga que ver con arte A mí me encanta Nosotros terminamos aquí en Hobby Lobby Vamos a pagar Y ahorita vamos A comprar café Y a TJ Otro tip Si están buscando en dónde buscar Este para envolver regalos Miren Hobby Lobby tiene De todo Un pocotón Y están a 50% de descuento Y también tienen Toda la cinta plástica Que uno necesite Hasta las ¿Cómo se llama? Están las tarjetitas estas Para ponerle De quién son Para quiénes son Y todo tiene 50% off Oh my God Quiero que vean O sea, el highlight De mami Miren eso Un Bueno, ya ahora sí Oficial Terminamos en Hobby Lobby Ya salimos del regalo de Max ¿Quién falta? Falta el regalo de Jose Bueno, aparte de ellos Ya yo salía El regalo de Jose El de Grandma Falta el regalo de Grandma Y las botas Llenar las botas Falta comprar las cositas Para llenar las botas Que están encima de la chimenea Sí, chévere Yo creo que ya Vamos llegando A Starbucks A pedirnos algo Para Tomar ese abrochón Ahí le puedo Eso Sí, pequeño Y luego Ande Ande, 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 ande Ok, I'm going to get Atoll Toasted White Chocolate Mocha Ok And a Toll Caramel Brulé Latte ¿Qué más? ¿Algo más? No, no, no No No, no Gracias ¡Mierda Glorio! ¡Mierda Glorio! ¡Mierda Glorio! ¡Mierda Glorio! Venden Burr Minerals A ver que tienen Burr Minerals Milani Mira, tienen Anastasia Beverly Hills Más Burr Minerals Tienen Too Faced también Entonces esta es Lancome, Lancome MAC Studio También tienen NYX Entonces ya saben, este es el Tipsito número, no me acuerdo El día Más Burr Minerals MAC, también consiguen aquí Un DJ La cosa es buscando señores Buscando, buscando Y cositas para el cuidado del rostro también Miren, tienen cosas como Steel Outer Obviamente muchísimas más económicas aquí Que si lo compran directamente en la tienda Otra razón por la que les dije que compraran las cositas Que empezaron a comprar las cositas en noviembre Es porque ahorita estamos en TJ Y la última vez que estuvimos aquí Fue hace que una semana Hace una semana estuvimos aquí Eso estaba full de cosas de Navidad Ya hoy no hay La mitad de lo que nosotros vemos Entonces por eso es bueno empezar a comprar Cuando ya están sacando las cosas de Navidad Ahí es cuando uno empieza a comprar full Y así Bueno, tampoco full Pero ustedes me entienden Van comprando poco a poco Yo creo que ya Ahora sí salimos de todas las cositas Bueno, no de todas las cositas Pero de la mayoría de las medias No sé qué media nos falte Pero yo creo que ya todas están listas Terminamos comprando todas las cositas en TJ Y de esta mujer Pero pasa ambión Venimos a comprar esto Porque el 24 Vamos a hacer como un 24 o no, el 25 Vamos a hacer como un tipo buffet Entonces esto para los platos Los cubiertos La servilleta Va a ser súper útil Y el 24 Vamos a hacer más que todo Pasapalitos y cositas así Vamos llegando a comer A Morettis Este lugar tiene las mejores pizzas De la bolita de mundo Ever Se las voy a mostrar Son súper finitas Parece una galletita Demasiado rica Miren nuestra pizza Miren lo finititititititita Que les dije que era como una galletita Y siempre la pedimos mitad Metad Full verduras Y la otra mitad Amor y que sí Miren el terreno Ahora nos llegó El postre o feria Del día de dieta total Bueno ya por fin llegamos a la casa Dios mío Mami y yo estuvimos 9 horas en la calle Haciendo shopping Pues ya llegamos a la casa Vamos entonces a terminar de envolver Los regalitos que nos faltan Este Compré varias cositas Para la voz de mami Entonces bueno Chévere Esas cositas si las conseguí Mira Estoy cansada Me quiero bañar Y me quiero costar dormir Ya Te lo que 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 te lo Y así me acordé. Voy a despedirme. Voy a dejar el vlog hasta aquí. Y nos vemos en nuestro próximo vlog más. Chao.